Argentina se cae, Argentina se hunde Porque esto no va para más, porque todo va a reventar Argentina está enferma y la deuda es eterna Argentina, preguntas, los patriotas, ¿a dónde están? Toda la vida pagando impuestos Llegamos a viejos y sin un hogar Y sin un hogar Ya no quiero más miseria Ya no quiero más iglesias Ya no quiero más control Argentina somos vos y yo Argentina es rebelión Y cada día somos más Más, más de un millón Más, más, más Somos más de un millón Más, 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 somos más de un que yo